Con motivo de la celebración de su 29 aniversario, el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Olórzano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, impartió a niños de secundaria la conferencia magistral, ruta migratoria y ciclos de vida de la mariposa monarca. Acabamos de aperturar con motivo de nuestro aniversario la exposición Mariposa Monarca, con ella incluimos un festival que estamos llamando Festival de la Monarca, estamos empezando en estos momentos una conferencia con una especialista en esta área. Niños y niñas de diferentes escuelas se mostraron entusiasmados y muy atentos al escuchar la conferencia que fue impartida de la mariposa monarca, donde aprendieron acerca del ciclo de vida de la mariposa. Para Quasar TV, Oscar Suárez. Para celebrar el 48 aniversario de la preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, a lo largo de esta semana, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevó a cabo actividades deportivas, académicas y culturales. Con una gran educación de servicio, con un proyecto clara, en unidad, con inclusión, con diálogo respetuoso. Se destacó que debido al trabajo constante, la Universidad Michoacana está entre las mejores 10 instituciones de educación públicas estatales. Con información de Oscar Suárez, informa Quasar TV. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene una relación de respeto y compañerismo con el sindicato de profesores y recientemente sostuvieron una reunión cordial, pero aún no fijaron una agenda de pláticas. El día de ayer tuvimos una reunión muy grata con el Comité Ejecutivo del SPUM, estuvo presente también mi equipo, los funcionarios que están colaborando en la presente administración. Fue una reunión de acercamiento, de cortesía, de intercambio de experiencias muy generales, todavía no fijamos una agenda en particular. A su vez, refirió que en la próxima reunión con el sindicato de maestros, se estará definiendo los puntos a tratar de trabajo, misma que será definida al paso de las próximas reuniones con el sindicato. Para Quasar TV, Oscar Suárez. Con la finalidad de concientizar a la ciudadanía para mantener los espacios limpios de las fiestas guadalupanas y mantener un ambiente 100% familiar, sin venta de alcohol, locatarios de San Diego recibieron por parte del Ayuntamiento de Morelia 80 botes para depositar basura y 15 extinguidores, que serán distribuidos en varios puntos donde se encuentran establecidos. Vamos a invitar a los ciudadanos de Morelia que nos visiten a sus fiestas guadalupanas, son sus fiestas de la Virgen de Guadalupe que nos visiten, que hay seguridad y son unas fiestas donde están libres de venta de vino, no hay cantaritos, no hay micheladas, son unas fiestas familiares 100%. Por último, Hernández Razo puntualizó que la principal función es cuidar a la ciudadanía, manteniendo la salud pública, higiene y seguridad, conservando los espacios limpios. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.